Erradicar la queja Erradicar la queja ¿Se puede? ¿Dejar de lamentarse? ¿Sí? Erradicar la queja ¿Eh? Poder se puede, por supuesto en cierto modo la pregunta no estaba hecha en forma de pregunta pero bueno, la idea está siendo respondida con los comentarios que tengo haciendo Erradicar la queja Erradicar la queja Esto no quiere decir, ojo porque uno, a ver uno debería desarrollar la habilidad de poder expresar sus desacuerdos buscando el momento adecuado las palabras adecuadas las circunstancias adecuadas y plantear de una forma clara y firme y respetuosa lo que piensa sobre cualquier asunto uno debería desarrollar esa habilidad ¿Vale? Y no convertir cualquier problemática como hemos hablado antes en un lamento por reunir en una queja constante o en un pensamiento en un pensamiento o en un pensamiento o en un pensamiento tóxica ¿Vale? Lo hemos dicho antes ¿Vale? 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 Poder se puede, por supuesto y como dije en algún momento de las charlas de la conversación va a depender de si quieres estar ahí de si quieres hacer el esfuerzo de plantearte tus problemáticas tus conflictos en otros términos Poder se puede con todo asunto primario ¿No? Si os fijáis esto este tipo de ideas nos pone en otra órbita nos pone en otra órbita nos pone en otra forma de relacionarnos con familiares, amigos, pareja compañeros de trabajo tal, 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 etc. Nos pone en otro asunto ¿Vale? Y hay que querer estar ahí hay que querer estar ahí ¿Vale? ¿Vale? Y ahí va a haber una calidad importante para tu forma de vivir también va a haber esfuerzo y va a haber trabajo ¿Vale? El esfuerzo la idea de esfuerzo si os fijáis esta es mi opinión no sé qué os parecerá esfuerzo trabajo normas ¿Qué más? disciplina ese tipo de ideas si os fijáis en nuestra cultura tienen como mala prensa como mala prensa muchos dirían trabajar mejor si se puede evitar lo evito normas disciplina eso si se puede evitar lo evito sería importante redefinir redefinir se va a tener la cancha Esto aquí hay una idea interesante que comparto con vosotros tiene que ver en gran medida esto de la mala prensa del esfuerzo tiene que ver en gran medida que nuestra cultura religiosa religiosa, os explico. Las culturas católicas, independientemente de que seamos católicos o no, no me refiero a ese tema, pero las culturas católicas, los países latinos, los países sureños, hay una idea que es que te salvas, que vas al cielo por ser bueno, pero hay pocas referencias al hecho de trabajar, de ser honesto en el trabajo y de ser un buen trabajador, hay pocas referencias a eso en la cultura católica. Pero las culturas protestantes y calvinistas de Centro Europa y de Estados Unidos, sí hay una referencia clara a que para salvarse no solo hay que ser bueno, sino hay que ser honesto y honrado y trabajador. Esto culturalmente está extendido en esas sociedades. No es casual que las revoluciones industriales y tecnológicas hayan subido de estos países y no de los países latinos. Entonces fijaros como una idea, perdón, como un elemento cultural de tipo religioso se filtra en una sociedad y crea un valor, crea una creencia. Por tanto es importante que la idea de esfuerzo, normas, disciplina, todo esto, un montón de conceptos, redefinirlos. Hay un proverbio chino que me gusta referido al esfuerzo que dice, si es bueno para ti, deberá ser igualmente gustoso, deberá ser igualmente placentero. Si algo es bueno para ti, también tiene que ser placentero. Refríme ese al esfuerzo. Por tanto, si queremos responder las preguntas que traemos entre manos, cómo quieres vivir, cómo quieres decidir, cómo quieres hacer las cosas para tener más calidad integral de vida, una clave va a ser el esfuerzo. Y un esfuerzo más que tú te pones o que tú te impones a ti mismo, que no te pone nadie. Es el que tú haces contigo mismo. Esa es la gran diferencia. Y si ahí tú imprimes disciplina, disciplina es repetir cosas, repetir cosas, convertirlas en hábitos, en hábitos saludables. Si tú haces esto, tu cerebro responde a eso. Con lo que se pone a tus órdenes. Y en ese sentido, tú empiezas a vivir en otros términos consiguiendo mejores resultados. ¿Una fuerte motivación no es suficiente? O sea, ¿una fuerte motivación sin poner tu conciencia en el esfuerzo no es suficiente? Yo creo que son necesarias distintas cosas. ¿Tu pregunta es? ¿Una motivación no es suficiente o no? Claro. Yo es que para mí el esfuerzo es lo que tú dices, que angustia. O sea, pensar tengo que hacer el esfuerzo para solucionar tal cosa, me angustia. Y sin embargo, si tengo que hacer la motivación, me sale solo. Tengo más esfuerzo, no sé dónde. O cómo cambiar el chico sobre el esfuerzo. Bien, yo creo que en parte, tu pregunta es interesante, en parte cada cual tiene que ver cómo haces. Distinguir, que es lo que intentaba explicar ahora, distinguir por un lado cuánto de eso es cultural, cuánto tiene que ver con tu crianza, con tus estilos personales, cómo fue tu familia en la escuela, cómo afrontaba los esfuerzos. Ver un poco cómo ha sido eso. Y una vez adulto, ¿verdad? Una vez adulto, redefinir eso en términos, como yo digo, positivos, abiertos y favorables. Yo creo que estamos de acuerdo con una cosa. Si no hay esfuerzo, no hay nada. No sé, es una frase a lo mejor un poco contundente, ¿no? Pero si tú quieres algo, no sé, piensas en algo que para ti es muy importante. Si te lo doy ya, porque yo tuviera esa posibilidad, te has privado de todo el esfuerzo y todo el recorrido de llegar hasta ahí. Entonces, eso es muy importante. A lo mejor alguien puede, un momentito, alguien puede soñar con ser, por ejemplo, un gran profesional de cualquier profesión, ¿vale? Si se le diera ya, si la magia existiera, ya, pum, ya lo tienes. El haber llegado hasta ahí se lo pierde. Y el haber llegado hasta ahí está lleno de esfuerzo, también de otras cosas, ¿vale? También hay alegría y también hay momentos de todo tipo. Yo creo que lo importante es que el esfuerzo sea, ¿qué palabra emplea? Bueno, sea correcto, sea, una cosa es el esfuerzo y otra cosa es matarse, no se me ocurre mejor palabra, ¿no? Saber esforzarse, saber descansar, saber concentrarte, saber desconectar. Un esfuerzo no es ponerte a hacer algo sin parar hasta que caigas a este hermano, no es un esfuerzo inteligente. El esfuerzo es, a tu medida, a tu medida, organizar las cosas para conseguir lo que quieres. Y esto es un gran tema, además interesante, hay una ciencia nueva, que se llama el aprendizaje acelerado, que es una ciencia que consiste, hasta ahora conocemos bien, lo que son las técnicas de estudio, ¿no? Cómo subrayar, cómo clasificar materiales muy grandes, puede faltar, pero hay una ciencia que va lejos en este asunto. Y hablo un poco de esto que estoy comentando. Cómo hacer el esfuerzo algo sofisticado, algo muy bien organizado para conseguir un mejor resultado. Algunos dicen, por ejemplo, cuando estás continuando un esfuerzo, cuando estás haciendo un esfuerzo continuado, como hemos dicho, estás bien para un minuto o dos, cada 20 o 25 minutos. No es técnica. No estamos integradas, las clases en la universidad duran 45 minutos. Una hora. Una hora, ¿no? Dos, normalmente. Dos, ¿no? Y en cualquier puesto de trabajo, tú no vas a decir al jefe que cada 20 minutos vas a parar dos minutos. Pero esto es algo que alguien con fricol científico ha estudiado y que justifica en el sentido de que así mantienes mucho más fresco, mucho más ágil todas tus capacidades y todas tus habilidades para emprender, para emprender el aprendizaje. ¿No? Pues estamos hablando de esto, finalmente. Pues bien, en este mismo sentido que estoy hablando, hay una idea generalizada que merece la pena matizar. Se suele decir que los niños pequeños, esto es cierto, de nuevo, ¿no? Que los niños pequeños aprenden muy bien y muy rápido y que ya los adultos, sobre todo en ciertos temas, va a ser muy difícil que aprendamos. Por ejemplo, se dice mucho esto en el caso de los idiomas, de las lenguas. ¿Vale? Pues bien, se ha demostrado en estudios bastante serios que los niños aprenden mucho y es rápido porque juegan mientras aprenden. Aprenden jugando y jugando aprenden. Y los adultos, en algún momento de la juventud, cuando entramos en toda esa cosa de la responsabilidad y de la seguridad de ser adultos, se nos olvida la idea de juego. Se nos olvida jugar con todo lo que lleva asociado la curiosidad y la creatividad. Pues si un adulto funciona en estos términos, puede aprender cualquier cosa que se proponga. Además ocurre otra cosa. Para el niño todo es nuevo, es todo es lógico, es fácil de entender. En principio, su interés por aprender puede estar justificado en eso, porque no conoce casi nada y todo lo que es distinto, pues lo quiere absorber. El adulto puede pensar que ya se lo saltó, por si somos ahí honestos y honrados, pero está por ver que nos vamos a explicar todo lo que hay delante de nosotros. ¿Había una pregunta para ti? Sí, pero al final me fui. Yo, la pregunta era, el sentido del esfuerzo, puede ser el cambio, el tengo o el quiero, ya no significa, ya no es esfuerzo, sino algo como voluntarioso, puede ser el cambio ahí. Sí, desde luego, tiene que ver. Después voy a hablar, después voy a hacer un comentario sobre lo que se llama el discurso interno, el lenguaje interno, que es básicamente cómo te hablas a ti mismo. Y ahí hay algunas cosas ya hoy día bastante estudiadas, por ejemplo, en qué tiempo verbal te brille el antimismo. No es lo mismo decir, yo quiero, yo voy, que es crear otra forma gramatical distinta, yo iré, yo haré. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo me has dicho tú? Yo tengo, yo quiero, no se pone el esfuerzo, es la voluntad, estamos con la motivación. Pero fíjate el efecto, la diferencia de efecto que hay entre yo quiero cualquier cosa y yo voy a... Porque cuando tú dices yo quiero, ¿qué estás diciendo? Estás manifestando que quieres algo, nada más. No estás diciendo nada acerca de si lo tienes o no. Es muy distinto y la sensación es muy distinta que tú digas, por ejemplo, yo elijo, ¿vale? Yo voy a, yo elijo. Buscar el matiz de acción. Cuando dices yo quiero, manifiestas voluntario, pero no manifiestas así. Y el esfuerzo, estaremos de acuerdo, es que una de las cosas que lo quieres es acción. Cuando tú quieras, en la ocasión que quieras, a tu gusto, parando cada 10 minutos, pero vamos a ver el tema. Una trampa muy buena es, lo voy a intentar. ¿Perdón? Una trampa muy buena es, lo voy a intentar. Es una trampa muy buena, lo has dicho muy bien. Porque lo voy a intentar que estás transmitiendo en té. Puede que lo haga, puede que no. Ahora no sale así, ahora no sale asado. Y además, tranquiliza. Sí, 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 sí. Intentar el capítulo. Y creo que yo lo siento así. Y si no asumo que el gozo de vivir va vinculado a un acto de voluntad, y que es un aprendizaje, y que todo aprendizaje requiere un movimiento, una modificación, un esfuerzo. Si pienso, que si no lo manejamos, es un aprendizaje mental, creo que vamos llegando juntos. Sí, no sé si se lo ha escuchado detrás, pero ya planteamos, no ha hecho una pregunta, sino ha hecho una reflexión, que daremos tumbos si no nos planteamos la vida en torno a estas ideas, ¿verdad? De responsabilidad, de voluntad, de esfuerzo, etcétera, etcétera. Cada cual añadiría yo, como lo hemos dicho, a sus términos, a su gusto y a su ritmo, y como quiera que quiera hacerlo para ser esta realidad. ¿Vale? Por tanto, el esfuerzo, termino un poquito de lo dicho, sería bueno redefinirlo, redefinirlo, para que no sea algo horrible, para que no sea, a veces me suena un poco a la maldición de Adán, que además el pan con el sudor en tu frente, ¿no? Ahí hay como una cosa muy pesada, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, tal, eso hay que redefinirlo, esta es la idea. Es que recalco sobre todo la idea de que el gozo de redefinir la felicidad es un aprendizaje, se puede aprender, y como tal requiere un acto de voluntad, un gozo, es un acto, es un aprendizaje. Realmente, así va. Observarse a uno mismo. ¿Puedo hacer una pequeña reflexión? Sí, claro, sí. Es que estaba pensando que, por ejemplo, yo asociaba a la política que hacía y pensaba que hay mucho tiempo en la vida de mis padres, de mis abuelos, de ser incubo, que hay que forzarse la vida para conseguir y producir todo lo mucho de más y menos. Pero, por ejemplo, a la generación que viene ahí, también un poquito por nuestra parte, perverso, decirle, ¡esfuérdate, esfuérdate estudiar! Y cuando yo ando a la calle, ese esfuerzo no reducir a ninguna recompensa, porque no está forzando, vale, a veces por el placer de hacer algo, porque también es porque queremos algo, ¿no? Y si les estamos engañando de manera sutil y con guante blanco... ¿En qué sentido engañando? Hombre, porque les estamos diciendo, ¡esfuérdate, esfuérdate! Y en realidad, nosotros todos estamos convencidos de que van al contrario que... O sea, que ese esfuerzo, como elección de la comunidad, es mucho por la recompensa que van a tener. Porque la idea sería que en la medida en que te esfuerzas consigas lo que te mereces, ¿no? Es muy mucho, que no estudien nada y consigamos suerte con la cara y ustedes... Pues algo parecido, para esta generación que estáis con tanta mala idea. Bueno, yo creo que estén demostrando que quieren hacer cosas para cambiar, y sin embargo, la verdad, el panorama que pintan, la respuesta de ella, veremos, chavales. Bien, esto es cierto, pero cabe preguntarse de unas cosas. Pese a todo, pese a todo, este tipo de hoy y el futuro próximo, cuando los jóvenes de ahora sean adultos, ¿es peor, casi 50, casi 100, casi 100? Es importante esto, no lo hacemos yo, pero lo que lo sea, ¿o no? La pregunta es amplia. Pero antes era todo por conseguir y ahora todo por perder. No había sufrido y ya lo tiene que llevar. Bien, este es un gran tema, ¿eh? Probablemente entrar a eso podría irnos un poco por las ganas. Lo que para mí queda claro, si es cierto, puedo estar de acuerdo con nosotros, con nuestros mercados que queráis hacer sobre la situación de hoy, ¿no? Pero para mí lo importante es que eso se convierta en algo potenciador, no es algo ni indicador. Donde llegue eso, no lo sabemos. Yo tengo la opinión, y cuando una persona, esta es mi opinión personal, no pretendo convencer a nadie de nada, ¿no? Pero si una persona se maneja en estos términos, ¿cómo lo digo? Tiene como más suerte. No lo sé, no puedo demostrar eso. Porque creo que uno, funcionando así, no es tampoco ajeno del todo a todo lo que la rodea. Y una energía positiva, digamoslo así, va a tirar de eso mismo, de más positivismo. Entonces quiero pensar, porque quiero pensar... La ley de la acción. La ley de la acción. Quiero pensar que, pese a la crisis, pese a todo lo que tenemos por delante, ahora y en los próximos años, pues a todas quiero pensar... Quiero pensar que las personas pueden llegar a donde quieren. Pueden llegar a donde quieren. Yo quiero pensar así, lo haciendo. Yo quería añadir que para mí, yo no estoy de acuerdo con que el esfuerzo siempre te ha dado un resultado positivo de lo que tú querías. Yo creo que cuando no consigues lo que querías, aunque te hayas esforzado, lo que tienes que es mirarlo de otra manera. Porque a lo mejor has puesto el esfuerzo mal, a lo mejor estás mirando así, en lugar de así, y cambiar un poco la perspectiva. Pero ese esfuerzo al final te va a dar frutos porque te va a enseñar a mirar de otra manera cómo poner el esfuerzo en el futuro. Yo creo que algo sobre esto. Y a veces se habla en ese sentido. ¿Cuál es la zona donde...? Sí, creo que esto tiene que ver con lo que hace. A veces se escucha con tanto comentario acerca de la crisis, también hay gente que habla que tiene de bueno todo esto, ¿no? Y a veces hay comentarios de este tipo, ¿no? Yo creo, en general, que este mundo complejo, esto de la crisis, lo que hace es obligarnos, de alguna forma, más allá de los inconvenientes, obligarnos a simplificar todo. A vivir de una manera más sencilla, más simple, los comportamientos. No me refiero a la economía, que también, que toda la calle, sino a los comportamientos. Pero de alguna forma, que digamos que en los últimos 20, 40, 40 años, ha habido, creo que sí, una desproporción importante en muchos asuntos. También, que es lo que a ti nos interesa, es una desproporción importante en las formas de vivir, en las formas de sentir, en las formas de pensar. Una desproporción. ¿Qué quiere decir desproporción? Porque se ha hinchado eso, se ha inflamado. Yo no lo afino. La crisis te obliga a redefinir cosas, a reconvertir cosas, a retomar los asuntos en otros términos. Y probablemente esto es importante. Y probablemente, eso es la parte positiva de aquí en esto. Después hay un precio importante que iba a caer. Bien, sigo de la ley. ¿Dónde estamos? Observarse a uno mismo. Esto es una expresión que seguro que habéis escuchado alguna vez y son cosas que probablemente algunos de nosotros practicáis en algún sentido. Voy a intentar aclarar también qué es esto y sobre todo cómo poder beneficiar más de esto. ¿Qué va a observarse lo que pasa conmigo? Bien, imaginar que nuestros sentidos son como antenas paragólicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!